¿Qué onda mi raza? ¿Cómo están? Espero que estén del mejor aquí PonchoRex En la comisión, pero hay un videito más Y hoy señores, como ven, tengo cristales oscuros Y vamos a tirar en lo que sería lo nuevo que ha salido Primero que nada, anunciarles que salió esto Para que miren nomás, aquí nos están dando directamente tiques de vínculo Creo que yo ya saqué dos Si vamos allá, van a ver que ya voy a tener dos Así que utilicenlo gente, hagan las misiones Ya saben cómo es hacer las misiones Acá, de este lado, están haciendo todas estas misiones Y les van a estar dando tiritos Ya se me va este de acá, gente Tengo que apresurar las misiones Porque miren, estoy a nada de desbloquear Vamos a ver si en estos días me sale Porque si no, voy a perder ese diseño Así que vamos a darle a invocar gente Y miren, estos dos habían salido hace unos días Pero no había traído video Aquí como ven, si ven tengo ahí los tickets que me dio Les digo que me dieron gratis gente Entonces vayan y consiguirlos Y vamos a tirar unos cuantos, como ven tengo 4300 Vamos a ver si me sale acá Ya había dado unos cuantos tiros, si ven, como 6 de 10 Y ya me había salido la tarjetita Entonces vamos a ver si me sale la personaje Vamos a darle Porque con ese cuerpazo dices Pues que no la quiere, va Pues vamos a darle gente Primer tirito Dorado Vamos a ver si abre los ojos No abre los ojos Así que vámonos de aquí No explota, no explota No explota gente Vámonos de aquí Vamos a ver si sale algo Que quiero que salga algo Por favor Por favor Vamos a darle otro Gente, ya tenemos 3400 Y se nos va Y se nos va Y se nos va Vamos a darle otro Y a ver como nos va Dorada Puerta dorada Abre los ojos No, no Como que no No, no sé si lo medio abrió No No, no explota nada Así que nos vamos Se ve que me va a trolear aquí esta cosa Creo que no me va a querer dar nada Vamos a darle para atrás Y gente, será Este es el último Porque luego nomás me quedan Mil, gente Si no, tengo que ir a conseguir Ver como consigo los otros 130 Que me faltarán Entonces vamos a darle Y No abrió los ojos Gente, esta cosa me trajo Un poquillo ¿Por qué? Y no explota nada, gente Lo voy a llevar al Maximus Al Maximus No, gente No Porque se fue a todos mis ahorros Todos mis ahorros Papu Pero mira, tengo para tirar Cuando junte 130 más Tal vez para el día de mañana Para poder tirar una de 10 Como ven, me faltan 110 intentos Para que me la den Seguramente Y también salió este personaje Así que tengo 7 días Para estar tirando Tal vez hubiera tirado En el otro, gente ¿Ustedes cuál creen Que es el mejor personaje? Díganme en los comentarios Este Acá que me dan No, todavía no me dan acá Lo último del pase Vamos a ver acá Ah, mira Aquí podría salir Vamos a ver Vamos a ver si me dan Los que me faltan Uno No, tendría que darle Toda la vuelta Y ya no tengo Malditas Por acá Por acá Acá no tiene para No, acá esto ya Al rato los tiro Al rato los tiro Gente No Que no me dieron 8 Y Si nos vamos a tienda Vamos a ver algo Antes de seguir tirando Estos de aquí No traen Es lo malo Estos que me faltan En la tienda Que había salido De los eventos Estos Vamos a darle para arriba Aquí tengo Para tirar acá Pero esos los quiero Para allá Vamos a ver Acá nada 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 Mira Este Estoy a dudas De conseguir Esa gente Que es para subir El nivel Aquí están estos Mira Aquí podría ser Que consiga Entonces Vamos a ver Si podemos hacer Ese tirito En este video Pero también Tengo pendiente Acá Mira Si ven Tengo este de 20 Y tengo Oh Tengo 20 Vengase con papucho Vengase Vámonos Que quiero que me la des Papu Vámonos A ver Cómo nos va Papu Cuarta dorada Abre los ojos Nah Ve así Como O sea Me gasto Para nada Nah Me dejé Ante Mira Hicimos una misión Ahí Acuérdense que todavía Tengo los Los diamantes Los cristales oscuros Entonces vamos a ver Qué me da A ver si me acerca A lo que necesito No Por mugrero Este Vamos a hacernos Para atrás Si ven Las misiones diarias Ya las hice Entonces Hasta mañana Sigo tirando Eh Qué me iban acá Qué me iban acá No sé qué me iban Este Vamos otra vez a la tienda Y si ven Tengo ahí para esas Y acá Todavía tengo estas Pero estas Estas ya no va Sí Porque necesitaba más Nomás tengo dos No Entonces Vamos a ver esa Que dije Vamos a ir Para acá atrás Vamos a ver Espérate Antes de eso Vamos a inventario Qué tengo nuevo Que digas tú Esto es nuevo Hay que subirlo No 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 Ok Todavía las tengo al máximo Esta no me dieron No A ver Es que Se me revuelve la vista De tantas cosas Que ya Que se me va la onda Mira Esa la tengo al máximo Esta La tengo Al máximo También Esta la tengo al máximo Esta la Tengo al máximo Esta 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 sí que subirla Sí Sí me preocupo Me procuro No gastarme Algo que sí ocupo Va Entonces Vamos atrás Para acá A ver Tenemos Ya había todo lo demás De ahí para abajo Solamente era esa Todo lo demás Es cosas que ya Que ya A ver Esa ya Y luego Esta Ya Luego esta Ya Sí todo eso Ya lo tengo al máximo 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 Si no ahorita me doy cuenta Vamos con él Vamos a Rápidamente Seleccionar todo esto Ahí Todo eso ya lo tengo Entonces ahí vamos a recuperar Ahí Ahorita a ver si con eso completo Para tirar gente Aquí también Todo eso A ver Esa La del círculo Sí ya la tengo al máximo Ya Ya Entonces vamos a tirar A ver Y luego Ahí por último Esa ya A ver Esa También ya Todas las tengo al máximo Vámonos Hasta hice una misión ahí Vieron Entonces Ahora sí Nos vamos para acá Vamos a ver que nos dan Todas al máximo Vámonos Para acá Vamos Vamos Y luego Creo que me faltan Estas Espérate No Esta no Sí Ya la iba a cagar Gente Esa sí que no Luego La de La de mi comadre ¿No está? La de mi comadre Si la tengo al máximo Esa Al máximo Al máximo Al máximo A ver Ese güey También lo tengo al máximo Todo Tengo al máximo Gente Lo único que me faltaría Sería este de rosa También lo máximo Vamos a darle Perfecto Entonces Vamos para atrás Vamos a inventario Vamos a buscar Aquí está Vamos a ponerle candadito Sí Que ya casi la cagaba Jejeje Y vamos a darle para atrás Y ahora sí Vamos a la tienda Vamos para acá Creo que es ¿Cuánto tengo? Tengo gente Tengo 120 Ah Tengo para dos Creo que sí Si completamos otro tiro Gente Será el decisivo Creo que sí Gente Creo que sí Chequen Chequen Vamos a ver Gente Me habrá estafado Esta cosa Me llevará Al límite Que no me va a dar Nada en tantos tiros ¿Qué es lo que hará? Ojo Abre los ojos K Ah Súper estafado Súper estafado Debió haber tirado En el otro Uno que trató Gente Trató A ver si aquí Para mañana Pasado Ya tengo para seguir tirando Gente Pero nada Este fue un videito rápido Si les gusta Les seguí trayendo Recuerden romper ese botón de like Suscríbanse al canal Activa la competita Y los veo En el siguiente video Yo me voy triste Me voy triste